El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su jornada de trabajo en Washington en uno de los lugares más icónicos de la capital, el monumento a Abraham Lincoln. Allí le esperaba un grupo de simpatizantes que le mostró su apoyo. Otras de las paradas del presidente López Obrador fue aquí en el monumento al mexicano Benito Juárez. Aquí se vivieron escenas más tensas. Entre el público, mexicanos defensores del muro fronterizo. Estoy a favor de la construcción del muro, sí, porque si México se vuelve comunista, ¿hacia dónde van a correr los mexicanos? Va a afectar la economía de Estados Unidos. En ese va a haber más libertad, ¿por qué? Porque entonces vamos a tener visa, pero que vivamos bien, ¿por qué? Porque Estados Unidos necesita la mano de obra de nosotros. Otros respaldaban una postura bien diferente y esperaban que en el encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump, el líder mexicano defendiera a los inmigrantes. No solo como mexicanos, pero también inmigrantes centroamericanos, haitianos, de todos los países que se pudieran reconocer nuestros derechos en este país, que se nos reconozca como personas. Tanto el gobierno mexicano como la Casa Blanca han enmarcado esta visita en la reciente entrada en vigor del renegociado acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el gran ausente fue el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien alegó incompatibilidad de agendas. Desde la administración Trump dicen que esta jornada siempre pretendió centrarse en el vecino del sur. Hoy siempre fue el propósito de tener una celebración en lo que es esta histórica trayectoria entre los dos presidentes, presidente Trump y presidente López Obrador, una de las mejores relaciones bilaterales que hemos tenido entre los Estados Unidos y México. López Obrador visitó la Casa Blanca en un momento crítico, cuando Trump se encuentra en plena campaña para su reelección en las elecciones de noviembre. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.